Por suerte comenzamos con esta obra tan anhelada por todos, que es la colocación de la carpeta fáltica para la avenida Reiles, en un tramo que va desde el Bypass hasta el Puente Blanco. Aquí va una carpeta fáltica de 13 centímetros de espesor, solo para que la población tenga referencia. Esta carpeta fáltica que se va a colocar en la avenida Reiles es el doble del que se colocó en la avenida Luis Valle Berres, en el ingreso de nuestro departamento a través de la represa de Salto Grande. Aquí hay recursos nacionales, hay recursos departamentales, la Intendencia trabajó sobre todo en el ensanchamiento de la avenida Reiles, trabajó en la base de la avenida Reiles y ahora pasamos a esta etapa definitiva. El objetivo de esta obra no solo es aportar mejor calidad de vida, no solo es resolver un problema que tiene muchos años, sino también poder canalizar todo el tránsito pesado a través de la avenida Reiles y de esa forma descongestionar la avenida Gobernador de Viana, descongestionar la avenida Blandengues, evitar que el tránsito pesado ingrese a la ciudad con el inconveniente que significa que ese tránsito pesado rompe las calles de la ciudad. Así que bueno, en lo que tiene que ver con el gobierno departamental, luego de mucho esfuerzo podemos concretar esta obra que va a ser en beneficio de todos. Una vez terminemos con esta primera etapa, con esta carpeta asfáltica, que reitero, por avenida Reiles va desde Laipaz hasta el Puente Blanco, continuaremos luego en el segundo tramo, desde el Puente Blanco hasta el Obelisco y de esa manera poder cumplir con un compromiso asumido con los salteños y con un objetivo que nos habíamos marcado para este 2018. ¡Gracias!